Quienes respondió a los manifestantes del relleno sanitario, a los pepenadores que se quejan de que ya no les permiten llevar su tarea a cabo, fue el director del Sistema Integral de Eseo Público de León, Roberto Origel Camacho, quien señaló que esto se hace porque lo prohíbe una norma federal, la pepena ya sólo puede llevarse a cabo en forma tecnologizada. Esto fue lo que dijo. Sí, la norma 083, que es la norma federal, sí prevé el aprovechamiento de los materiales en un relleno, como muchos otros, pero bajo un esquema totalmente tecnificado, no en el esquema tradicional, porque si no, tú no se llegará a un tiradero. Eso no se quiere, eso hay que dejarlo claro, y yo creo que esto que se está haciendo este proceso es para ello.